Vieron las cámaras y huyeron. Ahora la delincuencia no se sentirá segura. Seguridad física y electrónica 24-7 para empresas públicas y privadas. Cobertura a nivel nacional. 5-9-3 Security. Nos importa tanto como a ti. Vamos, tú puedes. No te rindas. Casi lo logras. No dejes que nada se interponga. Alivia tu dolor y alcanza la meta. Berifen, el analgésico antiinflamatorio que alivia el dolor. Úsalo en sus dos presentaciones. Berifen Gel y Berifen Patch. Encuéntralo en las principales farmacias. Berifen, la solución para cada situación. Con 3 indicaciones. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Fin de espacio promocional y publicitario. En la aplicación ExaEcuador usted puede mirar nuestros programas en vivo. O verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación ExaEcuador. Disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue ExaEcuador. Bueno, es un día adecuado como para preocuparnos señoras y señores de nuestra querida urbe. La ciudad de Quito ha tenido dificultades especialmente de orden económico. Los apoyos que otros, que otros periodos aparecieron con relativa facilidad. No han sido visitantes de halagüeños en los últimos años. Y el municipio capitalino, la corporación Edilicia, en su conjunto, ha tenido que ser generadora de iniciativas. Especialmente de financiamientos y de ideas para poder resolver los problemas de la urbe quiteña. ¿Cuál es el problema que más nos afecta, que más influye hasta en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento de ciudadanos, en nuestro carácter, en nuestro estado de ánimo? Es el transporte, es el tránsito, siempre lo ha sido. Sin embargo, señoras y señores, hay unos eslogans que nos apoyan por lo menos a título de reiterarlos, de reiterarlos, de repetirlos, quiero decir, nos apoyan en el sentido que tenemos frente al tránsito una enorme responsabilidad. La gestión de movilización de transeúntes, en una ciudad longitudinal de más o menos entre 60 y 80 kilómetros, que viene a significar un viaje de aquí hasta mi querida urbe, la ciudad de Otavalo, que tiene aproximadamente 88, cerca de 90 kilómetros de distancia, con todas las curvas de Otón y de Guayabamba. Poniéndole así la cosa, imagínense en línea recta lo que significa, por favor, lo que significa que un ciudadano quiteño que tenga una necesidad en el mismísimo norte extremo de la ciudad y venga desde el mismísimo sur, otro extremo de la ciudad longitudinal, va a tener dificultades inmensas y un tiempo de oro, un tiempo que regenera esfuerzo, le va a costar intercambiar autos para las personas que no cuentan con autos propios. Y ahí es cuando viene la queja. Quito es una ciudad repleta de carros, y es verdad. Quito es una ciudad amarilla. Nos enoja la presencia de tanto taxi en las calles capitalinas. Quiero saludar la presencia que distingue a este programa de Alexandra Pérez, la gerente de Empresa Pública Metropolitana del Transporte de Pasajeros en la ciudad de Quito. No sé si el nombre sea el adecuado y completo. Pero Alexandra Pérez, hija de uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Quito y a quien permanentemente lo recordamos, cada vez que ocurre algo en la URBE, recordamos esas iniciativas tan rápidas, tan frecuentes de Álvaro Pérez Intriago, un gran alcalde. Iniciativas, creatividad y empuje. Y es lo que nosotros seguimos extrañando. No estoy culpando a nadie, pero sí hay todavía dificultades inmensas de poder gestionar una movilidad adecuada para los ciudadanos en la ciudad de Quito, valga la redundancia. Y entonces nosotros hemos querido invitar, de hecho hemos logrado contar con la presencia de Alexandra Pérez, la gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte. Y agradeciéndole su presencia, le invitamos a que nos haga una relación informativa a los recambios y cambios que ha tenido que introducir con el alcalde Rodas. A fuerza de tanta pobreza de recursos, sin embargo, ustedes han dado un aliento impresionantemente grande a la construcción del metro de Quito. Esa va a ser una obra histórica, pero que soluciona en mínima parte el problema del tránsito en la capital de la República. Pero por algo hay que comenzar. Sin embargo, no han descuidado, y sé de esa manera de pregunta, Alexandra, ¿ustedes no han descuidado los otros segmentos de la transportación a título de que han estado aplicadísimos, muy, qué le digo, perseverantes, disciplinados en el cronograma de construcción del metro? Digo, ¿no han descuidado los otros segmentos? Que hay que hacerles un seguimiento especial, especialísimo, para que no se maltrate, digamos, la urbe con un caos que no hemos logrado, no hemos logrado, no está bien la expresión, ventajosamente no se ha producido en la ciudad de Quito reiteradamente. Sin embargo, comienzo por lo peor, ¿cuáles son los problemas de movilidad que sigue afectando a Quito? El diagnóstico del propio médico a veces es el mejor. Muy buenos días, Alexandra Pérez en la cadena Democracia. Una vista general de cómo estamos en materia de movilidad en la capital de la República, la Alexanderita, bienvenida. Muchísimas gracias, Gonzalo. Siempre es un gran gusto compartir este espacio con usted y con los oyentes de esta prestigiosa emisora. Efectivamente, yo creo que hay que empezar diciendo que la movilidad es uno de los grandes desafíos a nivel mundial en todas las ciudades. Si bien es cierto, tenemos problemas de movilidad en la ciudad de Quito, no es menos cierto que esa problemática es compartida por las grandes urbes en crecimiento y en desarrollo a nivel internacional. Es por eso que... No es necesario estar en Manhattan para darnos cuenta de lo conflictivo que resulta movilizarse en la inmensa Nueva York en otros segmentos de esa gran urbe, que siendo ejemplo, a veces es ejemplo negativo. No, exactamente. Justamente creo que uno de los desafíos y los grandes retos que tenemos, quienes de alguna manera estamos vinculados a los distintos aspectos de la movilidad, porque la movilidad debe ser vista siempre con un enfoque integral donde intervienen muchísimos actores. Uno de los grandes retos que tenemos es justamente aprender de las lecciones e intercambiar experiencias con otras ciudades. En este caso específicamente, creo que internacionalmente ahora se habla ya de un concepto integral de movilidad sostenible. Y dentro de este concepto de movilidad sostenible, evidentemente hay una pirámide inversa en donde los peatones ocupan la gran mayor, la mayor parte de esta pirámide en la parte superior. Después hablamos de la bicicleta pública como otro elemento sustancial dentro de la movilidad. Luego lo que viene el transporte de carga. Y el ventaje, obviamente, de 1 a 100, hemos logrado solucionar en parte con la concurrencia y el protagonismo de la bicicleta en Quito. Sí, o sea, yo le pretendí explicar primero cómo es el concepto este grande de movilidad integral que se maneja a nivel internacional. Primera franja. Los peatones. Ya. Luego viene la bicicleta pública. Luego viene el transporte de carga. Y al final está justamente los vehículos particulares. Los peatones son los más, los toma en cuenta usted por afectados, los más afectados, los más numerosos. A ver, la movilidad. Los que tienen mayores conflictividades. Exactamente. O sea, el hombre, la persona, el ciudadano, el caminante es nuestro gran objetivo. Y la idea es que, evidentemente, las ciudades planifiquen el crecimiento y desarrollo de las ciudades en función justamente de beneficiar a los ciudadanos. Entonces, en primera instancia están los peatones, las bicicletas, el transporte de carga y luego terminamos con los vehículos particulares. Y por qué es este gran desafío y por qué todas las ciudades estamos generando políticas hacia eso. Fundamentalmente porque lo que queremos es reducir el nivel de emisiones. Fundamentalmente porque la idea es que la mayor cantidad de gente pueda desplazarse en vehículos de gran capacidad para poder desplazarse dentro de una ciudad. Y generar espacio. Exacto. Y dentro de esta movilidad integral también existen elementos externos al hablar de un concepto de movilidad. Dentro de la movilidad existe también, por ejemplo, las calles, los semáforos, los agentes de tránsito. Es decir, hay unas externalidades que conducen hacia la generación de políticas con una visión integral para beneficiar a los ciudadanos. Dentro de eso... Pero el universo es gigante. El universo es gigante y por eso es el gran desafío de toda la sociedad. ¿Son contradictorios las partes, digamos, de este gran universo de movilidad en Quito? Yo diría que más bien son complementarios, no son contradictorios. Siempre hay que enfocar el beneficio mayor hacia los ciudadanos. Pero hay falencias, por ejemplo, si usted no hace un cálculo, el número de semáforos frente al número de usuarios, frente al número de autos y de transeúntes, las distancias, etcétera, un sinnúmero de componentes que hacen que el número de, digamos, de semáforos sean los adecuados y no hayan deficiencias de monitoreo por ese lado. Evidentemente, el tema de la semáforización, al igual que la presencia de los agentes de tránsito en una ciudad, tiene una directa correlación dentro de la planificación en las políticas de movilidad y tiene que estar no solo tecnificado, sino además sincronizado y evidentemente en función del número de calles. Todo esto requiere de una gran planificación. En el caso del municipio de Quito, esa gran planificación y todas estas políticas las lleva adelante la Secretaría de Movilidad. Nosotros... Es otro departamento. Las secretarías son las que generan... ¿Y por qué tienen que ser dos y no uno solo? No, es que la Secretaría de Movilidad es la encargada de la generación de políticas de movilidad. Ah, ya. Nosotros, como empresa de transportes, somos un operador de transporte. Nosotros llevamos adelante la parte operativa. Bajo la responsabilidad de la empresa, directamente está el manejo, en el caso de Quito, que no es el caso de todas las ciudades del mundo, pero existen, en el caso de Quito, que fue una de las pioneras desde el año 95, tenemos los corredores Berete. Los corredores Berete, por sus siglas en inglés, básicamente lo que determinan es que existan corredores longitudinales de acceso exclusivo al transporte público, que en este caso son administrados y de responsabilidad de la municipalidad para encontrar una solución dentro de las políticas de movilidad para que los usuarios puedan transportarse de manera segura, efectiva y en un menor tiempo. Ahora, en la ciudad de Quito, ¿cuáles son las falencias instrumentales o normativas que no se dejan dominar, dado el caos, la falta de costumbre, la falta o ausencia de conciencia ciudadana? Porque si el actor fundamental no colabora, las cosas se van al diablo. No va a haber posibilidades de ingresar a un campo de soluciones. Bueno, como le comentaba hace un momento, nosotros como empresa de transporte de pasajeros de la ciudad de Quito, somos el operador más grande del país de transporte público y manejamos exclusivamente los corredores longitudinales de la ciudad que están... ¿Por qué somos los más grandes? ¿Por qué somos...? Por el número de unidades, por el servicio que prestamos, por la demanda que atendemos. La empresa de transporte... ¿El tamaño, la forma de la urbe también inciden en aquello? Y porque en su momento, desde el año 95, Quito fue de las ciudades líderes, junto con fundamentalmente Curitiba, en implementar corredores BRT, que son corredores de acceso y de transporte rápido. ¿En qué consiste para las personas que no conocen? Los corredores BRT son corredores exclusivos de transporte público para la movilidad de los ciudadanos. En este sentido, en el año 95, Quito, junto con Curitiba, implementó el corredor del trolebus. El corredor del trolebus, que tiene ya más de 20 años, es el corredor central de la ciudad, en donde los usuarios tienen acceso de una manera directa, con un acceso rápido y a través de un proceso de movilización longitudinal en la ciudad, desplazamientos del extremo norte al extremo sur o viceversa. La empresa, en la situación actual, ha ido, evidentemente, creciendo en cuanto a aumentar su cobertura y mejorar su calidad. La ciudad actualmente, la ciudad de Quito, nosotros como empresa, manejamos un millón cien mil viajes por día. ¡Híjole! Eso quiere decir que somos el operador más grande del país. Seguimos siendo. Seguimos siendo el operador más grande del país. Y la ciudad, por la geografía que tiene la ciudad, manejamos directamente tres ejes longitudinales. Seguimos atendiendo el corredor central, que es el corredor del trolebus. Tenemos el eje oriental, que está representado por el corredor sur oriental y por la ecovía. Y en el lado occidental se maneja el corredor suroccidental y la prolongación hacia el norte, que es conocido como el corredor central norte. Asimismo, para ampliar la cobertura, dado que manejamos estos ejes longitudinales con buses de gran capacidad, me refiero a los troles, a los articulados, a los biarticulados de reciente incorporación. Además, tenemos contratado para ampliar esta cobertura del servicio lo que se conoce como la alimentación a los ejes longitudinales. Eso quiere decir que la empresa y el municipio contrata el servicio de buses más pequeños que pueden acceder directamente a los barrios y transportar a nuestros usuarios a los ejes, a los tres ejes longitudinales, a través de una integración física y tarifaria. ¿Y este modelo no se ha agotado todavía? No, evidentemente. ¿O va a sufrir un recambio virtuoso el instante en que los otros sistemas entren a, digamos, acopar o a otorgar cobertura de transporte público en los próximos años, seguramente en los próximos meses? Claro. Aquí yo creo que lo importante de destacar es que la concepción de esta integralidad intermodal de transporte público que implica la incorporación del metro como la columna vertebral del sistema de movilidad en la ciudad que tiene que convivir con los corredores, es decir, la movilidad bajo superficie, sobre superficie. Esto en convivencia con la estructura de las rutas convencionales y además si a esto se le suma la bicicleta pública, el sistema de cables que está planificado y también en ejecución en tiempo. Pero no está funcionando. Bueno, está en construcción, está en construcción. Una especie de queja de Jorge Albán. El señor concejal Albán se quiere referir al uso exclusivo de vías entrevistado que fuera el día de ayer por nuestra reportera, la compañera Cristina, vamos, Rivadeneira Rosero. Bueno, ella hizo este trabajo de intercambiar algunas ideas, de rescatar algunas opiniones de concejales como Albán, como Garnica. No vamos a tener tiempo de escuchar a todos, pero vamos a tratar de hacerlo. Para Jorge Albán, el uso exclusivo de vías, el mejoramiento del asfalto en las vías, el retorno al sistema de transporte eléctrico y una mejora de interconexiones son los problemas buenos y malos que debemos destacar en la urbe. ¿Jorge? A ver, hay varios aspectos que debería considerar el transporte público municipal. Primero, un control más estricto de las vías exclusivas. Eso le corresponde a la agencia de tránsito, pero eso es clave para que funcione bien el transporte. En segundo lugar, creo que hay que hacer un mejoramiento del asfalto o asfaltar todo lo que son las vías exclusivas. En algunos sitios está muy deteriorada y eso afecta al buen funcionamiento y deteriora los equipamientos. En tercer lugar, hay que transitar o regresar, sería más exacto, al sistema de transporte eléctrico. Creo que Quito merece un transporte público eléctrico que no contamine y no afecte al ambiente de la ciudad. Y en cuarto lugar, creo que hay que procurar mejorar las interconexiones entre el transporte público existente actualmente y los requerimientos que va a tener el transporte del metro. De tal manera que esas condiciones hagan más eficiente los sistemas de transporte. Hay que resolver rápido el traslado de la estación de la IE a la estación de Labrador para interconectar el transporte del trole con el metro de Quito. Y eso constituye un elemento básico. Muchas gracias, Jorge. Señor concejal del Pozo, ¿usted qué piensa? El sistema integrado de recaudo que tiene como base la ordenanza que ya fue aprobada hace un par de semanas atrás, que es del CIRSA-ESIU, tiene que ya implementarse en la ciudad de Quito. Hay que arrancar ya urgentemente con este proceso de contratación que permitirá definitivamente a toda la movilidad, a todo el transporte público de la ciudad estar atado a todo lo que es un sistema tecnológico, a una tarjeta inteligente que te permita pagar cada uno de los pasajes, pagar en cada una de las unidades y cargarla en todos los establecimientos comerciales casi casi de la ciudad entera. Esa es la idea, porque paralelamente a este sistema integrado de recaudo tiene que existir un sistema integrado de transporte en la ciudad. Es decir, que tú tengas como eje central, como columna vertebral, el metro de Quito y que paralelamente esté integrado a la ecovía, esté integrado al trolebus y esté integrado a todo el sistema de transporte, que en este caso está por lo pronto administrado por el sector privado. Y para que aquello suceda también es indispensable que se dé paso a toda la reestructuración de rutas y frecuencias, porque como está funcionando hoy por hoy la transportación, las frecuencias en la ciudad de Quito, hay sectores que no tienen acceso al transporte público. El señor concejal, don Sergio Garnica, que dicen que está buscando la alcaldía de Quito, le manda un vacile, don Sergio. Bueno, pero la consulta sobre la revisión tarifaria era la principal preocupación de Sergio. Hay que abordarlo de manera integral y mi principal sugerencia es que lo hagan precisamente desde esa perspectiva. No podemos tomar decisiones y soluciones de manera aislada. Es decir, hoy por hoy hay una gran expectativa de parte de las operadoras de transporte sobre el incremento de cinco centavos al pasaje. El plazo se vence el próximo lunes que ha otorgado el alcalde. Y mi pregunta a la gerente sería si hay que actuar bajo la coyuntura y si es que el tema de la revisión tarifaria implica a determinado modelo que se hayan impuesto o al cumplimiento de la constitución, la ley y las ordenanzas. Porque más allá de que se dé un premio o que se lo asuma como un premio a la mejora de la calidad del servicio o que se dé un castigo, tienen que enseñar a que cumplan lo que está establecido en la constitución, en la ley y en las ordenanzas, un servicio público eficiente que garantice comodidad, que garantice eficiencia dentro del distrito metropolitano. Desde el lado creativo, a mí me entusiasmó este planteamiento. No alcancé a escucharla, doctora Pérez. No alcancé a escucharle a Patricio Vidia en su planteamiento sobre un sistema único de recaudo. Me suena bien. No sé qué opine usted. Vamos desde el comienzo contestando opiniones, sugerencias y preocupaciones que tienen, en este caso, sus mandantes, los señores concejales. A ver, Alexandrita, desde el primero. Encantada, Gonzalo. A ver, la primera intervención fue la del concejal Albán, en donde fundamentalmente se habla de la necesidad de precautelar la no invasión del carril exclusivo. Hablábamos hace un momento justamente de los corredores Berete, que son los corredores exclusivos. Sí, justo y explicamos aquello. Entonces, totalmente coincidiendo, porque el objetivo de tener un corredor exclusivo es de facilitar a nuestros usuarios que se desplazan en esos corredores un menor tiempo de desplazamiento. Pero es con un sistema tecnológico, ¿no? Eso es que si es que los vehículos particulares ingresan a ese carril exclusivo, se reducen la velocidad que tienen los corredores Berete. ¿Qué es lo que pasa en la situación actual? Y en eso tenemos que ser muy claros. Creo que todos los quiteños estamos conscientes de que todos tenemos que hacer un sacrificio en función de la intervención de la construcción del metro. Y como tenemos a lo largo y ancho de la ciudad varios sitios cerrados, como bien lo decía el concejal Albán, quien regula esa invasión es la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y evidentemente sí hemos tenido una afectación porque hay muchos sitios en donde se da acceso a los vehículos privados y se está invadiendo el carril exclusivo, lo que retrasa mucho la operación de los beretes de los corredores. Este momento quitó no es un escenario idóneo para hacer comparaciones. Exacto. Tenemos que tener un poquito de paciencia y tenemos que ser comprensivos porque evidentemente la construcción del metro implica un sacrificio de todos los quiteños y esas invasiones del carril exclusivo en este momento están supeditadas a los cierres producidos por la construcción del metro. Pero coincidiendo totalmente con el concejal Albán, el objetivo de tener un carril exclusivo es justamente garantizar un menor tiempo de desplazamiento para los usuarios de los corredores de transporte público. Vamos a ver, ¿qué le dice usted a Eduardo? En cuanto a lo que manifiesta el concejal Eduardo del Pozo, que va en la línea de lo que usted comentaba también del concejal Uvidia, exactamente, el señor vicealcalde, efectivamente se acaba de aprobar una ordenanza para que Quito, con una visión integral y multimodal, tenga un sistema integrado de recaudo. La Secretaría de Movilidad es la encargada como la generadora de políticas y la administradora del sistema de movilidad en el distrito metropolitano de llevar adelante este proceso. Esto tiene fundamentalmente dos objetivos. El primero, dar una facilidad a los usuarios en el sentido de que con un medio de pago, con una tarjeta, con el teléfono, con la tecnología de punta que existe a nivel internacional, se pueda pagar por desplazamientos dentro del transporte público. Llámese en un autobús convencional, en los sistemas de transporte del municipio de Quito, en los corredores Bereté, o en el cable, o en la bicicleta pública, o en el metro. Esa es una buena idea. Es una excelente idea. De hecho, además de ser una buena idea, creo que es una necesidad que tenemos los quiteños. Pero este elemento del que hablaba el vicealcalde, tiene otro gran componente que es muy importante. El proyecto se llama CIR, SAE y SIU. Eso es lo que aprobaron en el Consejo Metropolitano. ¿Pero en qué se parece o se diferencia con el petitorio de Garnica? Sergio dice revisión tarifaria. Va de la mano. Bueno, a ver, el contar con un sistema único de pago para los usuarios quiere decir fundamentalmente que a través de un medio de pago de última tecnología pueden acceder a cualquier tipo de transporte en el distrito metropolitano. Este elemento tiene otro gran componente que es lo que se llama SAE, que es lo que mencionaba el vicealcalde, ¿qué quiere decir el sistema de ayuda a la explotación? Que eso, en sencillo, lo que significa es que las operadoras de transporte, llámese el metro, los cables, los BRTs, los convencionales, podemos planificar la flota, las frecuencias, la operación de la flota. Y eso le garantiza al usuario el saber que el momento que coge el metro, por ejemplo, el rato que llega a una estación, hay un autobús afuera, o tiene que esperar un minuto y medio o tres minutos para que llegue el autobús y hacer una conexión intermodal entre las distintas modalidades de transporte. De nuevo, este tema lo está manejando la Secretaría de Movilidad como el ente responsable de la administración del sistema de movilidad en la ciudad. En el comentario que hacía el concejal Garnica de las tarifas, yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, evidentemente, el municipio de Quito ha lanzado esta propuesta de que debe haber un mejoramiento en la calidad de servicio y como bien lo decía el concejal Garnica, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, no de la empresa, sino los que controlan la movilidad en la ciudad en coordinación con la Secretaría de Movilidad, se están haciendo evaluaciones permanentes y periódicas para ir midiendo esta mejora en la calidad de servicio. Nosotros como empresa también somos medidos, somos operadores, nosotros somos un operador más. A nosotros también somos sujetos a esta revisión de mejora en la calidad de servicio. Y lo que tiene que ver con las tarifas, evidentemente, tiene que nacer de una aprobación del Consejo Metropolitano. Las tarifas a las que estamos sujetos, los operadores de transporte de la ciudad, no obedece sino otra cosa que una determinación de los señores concejales que con su potestad, evidentemente, de generadores de ordenanzas, son los que aprueban o no una tarifas. ¿Esto está de acuerdo con el Sistema Único de Recaudación o no? Yo diría que sí, yo creo que es una necesidad sentida por los quiteños. Yo creo que eso va a facilitar muchísimo la intermodalidad y tener esta visión integral dentro de lo que es el transporte público. Y la organización interna de cada hogar, inclusive, aunque usted no lo crea. Por supuesto. El telado económico, doméstico, ¿no? Sería una gran ayuda. Exactamente. Y si a eso le sumamos que el sistema prevé, además, una adecuada planificación de la operación de todas las modalidades de transporte, quiere decir que los ciudadanos podemos no solo tener un solo medio de pago, sino fundamentalmente conocer cómo podemos acortar los tiempos de desplazamiento utilizando las distintas modalidades de transporte, existiendo, obviamente, una integración física y con políticas de integración tarifaria. Muy bien. Yo quiero expresarle mi profundo reconocimiento, doctora Alexandra Pérez, por haber citado con nosotros, apenas esto es un comienzo, de una larga jornada, de una dilatada misión que nos hemos autoimpuesto, porque me parece que este es uno de los problemas al que tenemos que dar todos los ecuatorianos que recibimos en esta ilustre ciudad, el mayor concurso de apoyo. Y el apoyo solo se puede dar cuando uno conoce las alternativas que están en este momento ideándose, están en juego, y ojalá haya una creatividad social para que sea asimilado el nuevo sistema con los nuevos transportes de una manera adecuada. Una preocupación, simplemente, de la cadena democracia, Alexandra. Gracias, Gonzalo, y yo encantada de compartir con usted y con los radioescuchas, pero yo sí quisiera hacer un llamado como operador de transporte. Vamos. Yo creo que uno de los grandes desafíos es la generación de una corresponsabilidad de lo que es el manejo del transporte público. Yo creo que los quiteños tenemos que entender y asumir que el transporte nos pertenece a todos los quiteños. Así es. Hay que cuidar las unidades, hay que cuidar las paradas. Y bien, es cierto, es una responsabilidad la generación de políticas por parte del municipio y la generación, incluso, por ejemplo, de los corredores veretes, de la incorporación de nuevas unidades, del cambio de las paradas que tenemos, por ejemplo, en el corredor central. No es menos cierto que, si tenemos este sentido de apropiación, de sentir el transporte y la movilidad... De tomarlo como propio, el sentido de propiedad, ¿no? Exactamente, Gonzalo. Ese es el desafío. En eso somos, creo que, malísimos. Es un proceso cultural que debe empezar desde la casa, los colegios, las universidades. Quito tiene la gran suerte, en comparación con otras ciudades, incluso de nuestro propio país, y no se diga de muchas otras ciudades de América Latina, de contar con un buen transporte, con buenas unidades, modernas. Hay nuevas paradas. No es menos cierto que... No están fallando en la tropa de agentes de tránsito, que no tienen roles muy bien definidos, que se pasan con los celulares, conversando en las esquinas, en grupos pequeños. Y ellos que podrían ser buenos inspectores en el cuidado, por ejemplo, de las paradas, estas nuevas que nos ha ofrecido la administración de rodas, y que todo el mundo alabó. Pero las están convirtiendo rápidamente en antros de cosas muy feas, ¿no? Se ve a la noche cosas horribles. Tenemos, evidentemente, el rol de los agentes de tránsito es precautelar el tránsito y organizar el tránsito en la ciudad. Pero pueden hacer actividades coordinadas, ¿no? Nosotros tenemos un propio sistema de seguridad dentro de las paradas. Gracias a Dios, tenemos en este momento 198 puestos de vigilancia 24 horas al día, y eso ha sido una gran ayuda disuasiva, sobre todo, y que le brinda mayores niveles de seguridad a nuestros usuarios. Pero no es menos cierto que el rayar el vidrio de la parada, el botar basura dentro de la unidad, el grafitear. Son temas ciudadanos que debemos trabajar en conjunto para tener, lo que usted comentaba hace un momento, ese sentido de apropiación, de que si bien el transporte es un derecho ciudadano, también es un deber ciudadano el cuidarlo, el sentirlo propio, porque es nuestro. Así es. Alexandra, muchísimas gracias. Vamos con Vicente Albornoz, señor doctor, señor economista, bienvenido. Señor economista Sebastián Oleas, bienvenidos. Aquí está clarita.